¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. El club nocturno de Ohio, donde Dimebag Darrell fue asesinado en el escenario durante un concierto en 2004 de su banda posterior a Pantera, Damage Plan, finalmente fue demolido. El sitio despejado en Columbus Ohio, ahora se va a utilizar para construir unidades de apartamentos asequibles. Fue el 8 de diciembre de 2004 cuando cuatro personas, incluido el guitarrista cuyo nombre real era Darrell Abbott, fueron asesinadas por un tirador que abrió fuego mientras Damage Plan actuaba en el club, Alrosa Villa. Luego el perpetrador fue asesinado por un oficial de policía que respondió. Paul se salvó, pero murió más tarde de una insuficiencia cardíaca en 2018, mientras que el club dejó de operar en 2020. El desarrollo que pronto se va a ubicar en el lugar, Syncred Family Apartments, fue anunciado por la ciudad a principios de este año. El proyecto de 3,3 millones de dólares, es un esfuerzo conjunto entre la Autoridad de Vivienda Metropolitana de Columbus y el grupo NRP de Cleveland, para construir tres edificios de cuatro pisos con unidades de uno a cuatro dormitorios. Alrosa Villa fue un destino de música en vivo de Columbus durante casi 50 años, presentando espectáculos de grupos de rock y metal como Slipknot, Korn, Quaid Riot, Buck Cherry, Matthew Sweet, Fogat y muchos más. Gracias por ver el video.